¡Suscríbete al canal! 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 pero ellos saben que no lo pueden atacar creo que debe haber un agujero secreto por algún lado en el piso o algo una entrada secreta si pero no se puede subir el techo como se sube a ver aquí hay algo ah no esto solo regenera vida debe abrir una entrada secreta dale acá no porque no estás yo te quiero ver vete de aquí esta es una infección es un bloque de tú estabas dentro de un tipo y tenías un bloque adentro tuyo bloque de avantes dije que perdí conexión ah en serio que bien estoy volviendo a entrar wiii falta como un minuto bueno ya vuelvo hola a todos ya volvi quedan 6 segundos para que comenzamos 5 4 3 estén desconectados sin querer no se intento entrar 1 comenzamos soy humano bueno de hecho todos somos humanos ya me uní como es que moriste no se me pego un golpe nada mas y no dije que me uní ah igual me estás diciendo como mueres así que ta ay no me caí ¿dónde estás vos? yo estoy en el mismo lugar que me... estás en snow estoy infectado esteban ay ya sé ya me uní en la partida allí y por qué me preguntas en que lugar del mapa estás vos ah hola cómo estás creo que te desconectas ah no no ahí estás bien hay que salir de aquí van a venir todos vení... ah what por qué me pegaste me pegaste vos te pegué ah te puedo pegar no puedo pegar qué demás infectado 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 lo maté soy un capo otro infectado otro infectado ¿te van? ven aquí ay me mató creo si me mató si lo maté yo ¿cómo es que me mató? dios le estoy disparando sobre las flechas aquí ahí me dan ya este arma más débil el que lanza flechas si si obvio la espada es mucho mejor pero ahí también está la oportunidad de que te matan a vos me mataron me habían como cinco mil infectados ay no hay más débil nada que ver me está matando con eso hayan como cinco mil infectados y por que esta es la puerta para atrás encontré el tipo encontré el tipo encontré el tipo ay me... creo que me mató me mató verdad sí Gary te odio no puedo con esto me te transporta por que diga odio a Gary me mató dos veces gary 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 miau miau gary miau infectado gary soy un capo la venganza es un plato que se sirve con sangre todos me dan mis videos de juegos del hambre que voy a subir uno nuevo pronto aunque probablemente ya este antes de que yo suba este hola esteban hola 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 así que también veanlo pónganse like y suscríbanse ah... no se suscriban al canal de estean porque estean es un pichi jajaja hasta me voy a desconectar porque no puedo que me se transporta para atrás ah si espera y te está rompiendo el bloque que está debajo de tus pies y eso tal vez muy tarde ya me desconecté por eso es un pichi no que el costum me se destransporta oh me se destransporta me voy a desconectar y no ¿como quieres que rompa un bloque de piedra con una espada de viejo? yo te digo exactamente como soy un capo esta es allá arriba pedos oh oh come que? ah? ah! ah! ganada ay ellos saben lo que hacen creo que hicieron parkour aquí aquí no! 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 yo soy el único inteligente yo los matare ah! bueno aparentemente no no los matare por lo menos se donde están pero yo se como subir si tuviera arco y flecha a bono en lo que hubo le gusta mi canción no hice la parodia de Miley Cyrus yo ni siquiera la escuché toda la canción ay los odio es imposible que llegue con todos disparándome yo odio al mundo entero yo odio al mundo entero al mundo entero los oh oh a ver si están se reconecta porque él no me va a llevar él nunca me llamó hola 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 estoy jugando a timble show por ahm si te está volve ya terminamos la partida esta es la última para el video ah que? no quiero pero estean tú vas a decepcionar a a los a mis fans porque no te no puedo no poder ver que yo te mate o que te maten ya los decepcioné si por eso no lo vas a decepcionar porque todavía no vieron el video nabo si te lo tocas todo si a mi no por que juego viste va a pasar no no es que te ponen tipos ahm sabe esta no lo voy a explicar no lo voy a explicar a mi bueno ahhh ahhh no hables mencionado tu juego porque no estoy jugando tu juego así que no quiero que sea medio pinche la idea y yo vuelo a todos cuando comience la partida bueno todos ya estamos ya ya estamos y no quiero morir no quiero morir ah ahi hay un tipo ahi hay unos tipos que bien hola tipos ah cualquiera puede ser infectado hay cualquiera ah te sigo a vos tengo miedo me gusta me gusta me gusta el simple esta bueno por que no lo puedo ver jaja no lo puedo ver que mas ahhh tengo miedo mami ahhh este es el mapa de nuke town esto es nuke town ahhh que mas estan hicieron un nuke town aqui ok Voy a salvar la vida a un tipo Le salvé la vida Ah, no, mentira ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! Ay, bien, me salvaron la vida Voy a subir a la casa ¿Qué más? Estamos en Nuketown Oh, me toca Si hubieras jugado, estarías en Nuketown En la distancia pusieron arcoíris y todo ¿Qué más? He de atacar un bonus point Si estuvieras aquí, Esteban, imagínate Estarías en Nuketown ¡No me importa! Más a un infectado, soy un capo ¿Por qué es un ciego el infectado? No me veo Ciego ¿Qué más? Me gusta este modo Creo que lo voy a hacer más Más infectados Ah, bien, ya lo mataron Ah, me voy a ir al mundo Bueno, ¿por qué hay un cosebloque en medio? Ah, ah, ¿crees un poco a mí? ¿Crees un poco a mí, tipo? Oh ¿Qué? ¡Yo lo maté! ¡Qué chorro! ¡Yo lo maté! Odio el mundo Para los que no saben que es Nuketown Es un mapa de Color Duty Black Ops y Black Ops 2 Yeah No, el tipo subió Oh, yo soy el único inteligente Subo por aquí Hay tres personas de nosotros que va empatado Ahí, uno solo le falta Uno tiene ocho puntos ¿Por qué nunca me toca? ¿Cómo eso? ¿Cómo subió ahí el chorro? ¿Cómo hacen eso? Tira, Lina, tipo Odio estallanadas ¿Cómo se subió? ¿Hay una escalera por aquí? ¿Ahora que no vimos? ¿Cómo se subió? Ah, se puede quitar la cabeza de Zombie No, no, no Ay, pedo Pedo guay Creo que está así es por aquí Pero con él disparándonos No se puede Y sé que es una tutelía Intentar subir así Por ahí, es verdad Chau ¿Por qué pude pegar este año y este no? ¡Wrecking Ball! Oh, no me salió ¡Oh, el mundo! ¿Cómo se sube? A ver, tal vez si yo me ponga aquí Y él vaya cerca del costado Yo pueda Matarlo Ay, espera ¿Qué? ¡Ah! No me dejó correr ¡Au! Me olía que eso lastimaba Chorros ¿Están, sabéis ahí? Sí Odio el mundo Ay, no quiero tocar eso Porque me saca Pero Es la mejor estrategia que tengo Ay, no me deja No, está muy cerca Me llodí Me llodí Voy ganando con 15 puntos ¡Ay, pedo! ¡Pedo, güey! ¡Pedo! ¡Pedo! ¡Ay, pedo! ¿Qué pasó? Este tipo Este tipo se puso Arriba de uno de los techos De uno de los De uno de los garajes Se dice así, ¿no? Se dice así Sí, caí en el agua Bueno, de uno de los garajes De Nukedown Y, um, no podemos subir La única manera de subir El tipo siempre nos tira Con flechas Ouch, pedo un bloque Ay, ¿cómo es que me...? Se llama Nikop Se llama Nikop 1-4-0-1 Nikop, te odio Te destruiré algún día Si ves este video Avísame Así Deja que haré la cuenta A YouTube Y veré tu casa Y sabré de dónde estás Ay Ay, tan cerca 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 Gané Eh, gané No Sí, sí, se tiró Mátenlo, mátenlo Lo matamos Ay, lo matamos Bueno, ay, Dios Hay tantos tipos de flechas Aquí deberían ir a un hospital ¿Qué vas a hacer un juego de la hambre? Pesate Entonces, si les gustó esto Por favor, suscríbanse Pongan like Oh Si me acuerdo Pondré En un link abajo En la descripción El canal de Estean Si quieren Pueden comentar De otro minijuegos Que puedo hacer En otros servidores En otros servidores Sí Otro minijuegos solamente O tal vez Cómo pueden mejorar Mis videos Y cosas así También Si me acuerdo En un link En la descripción Abajo Estará Mi segundo canal Por favor Vayan a verlo Si quieren ver gameplay Dice Halo Halo Call of Duty Que todavía no subí Pero pronto subiré Y un montón de otros juegos También de Playstation Todo Vayan a este canal Y Chau